Hola, soy Estefanía Meira Cerantes y quiero invitarlos a todos este próximo 19 de abril a la carrera por los héroes 10K. Esta carrera fue organizada por la Corporación Matamoros para que apoyemos a todos nuestros héroes y policías heridos en combate. Él nos salió corriendo, nosotros salgamos a correr por ahí.